Hey, what's up, what's up, it's your boy Juan Mendes, y en los pieles, my boy. Relajado, Value One, va a salir en todas las plataformas y voy a estar usando el Juan Mendes. Relajado, dice más o menos. This boy. Ráscale con BG. Ráscale con BG. Las malas vibras siempre asustan al dígirú. Póngase al tiro que aquí hay mucho traición, irú. Cuando eres pobre se empieza a deserudar. Y si me humillan pues me vale, soy sincero. Relajado, vino un diado mi vida. Que mandú de la ver, bien relax. No me ando con chingaderas porque tiempo no me da. Pa' la par que de listo se quiera pasar. Yo soy del E-U, si me gusta en pista. Con cigarrito de galleta pa' y le va a dar el azar. Y así me ha dicho, estamos aquí por un buen tiempo, no hace mucho tiempo. Pero vamos a tener un buen tiempo ahora mismo. Vamos a un buen tiempo ahora mismo. Vamos a un buen tiempo, mi hermano. Austin, Texas, make some fucking noise. We're in Austin, Texas, my boy. Bye, man, bro. 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 Gracias por ver el video.